Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso Sino de Acuario Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 15 al 22 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas, a mis videos. Gracias por tanto cariño, por tanto amor y por tantas bendiciones. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que todo lo que usted oiga le guste, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien, recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personas que no lo sabían, me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recordándoles que pueden estar también encontrando las lecturas para el mes de noviembre en el playlist del canal. Las personas que se quieran estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto si viven en los Estados Unidos y a través de un correo electrónico. Mis datos de contacto salen en el intro del canal, donde sale la brujita volando, donde sale el primer comentario y en el detalle del canal. Dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, lo primero que yo estoy viendo es que ustedes van a estar teniendo una subida en su suerte. Veo todo lo que tiene que ver un aumento salarial o un aumento económico que va a venir por algún tipo de vía. Ustedes saben que el dinero puede estar llegando por todas partes. Esto puede ser algo relacionado con una herencia, esto puede ser algo relacionado con un aumento como de dinero, de salario en su trabajo. Esto puede ser por un premio de la lotería, ¿por qué no? O por las personas que trabajan en todo lo que tiene que ver algún tipo de trabajo independiente, ¿ok? Le puede estar llegando como una subida de clientes. Marca aquí que ustedes van a estar subiendo como la espuma su situación económica. Veo que después de una época de mucha rezagación, ustedes van a estar subiendo mucho. Hecho curioso con la letra J, hecho curioso con la letra I latina y con la letra C de casa. Van a estar ustedes conociendo a personas así. Marca mucho todo lo que tiene que ver que vienen nuevos amores y personas que se van a estar queriendo asociar con ustedes. Aquí está saliendo protección de un santo que se llama San Santiago. Para las personas que no lo conocen, googleenlo porque, bueno, el video es para la lectura y no para estar hablando de santos o figuras espirituales para qué sirven o para qué no. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 37. Acuario tiene que tener bastante cuidado con los ojos, con la vista. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar teniendo como algún tipo como de mareo o de dolor de cabeza por los ojos. Veo todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un pavo real. Aquí está saliendo también que pueden estar ustedes teniendo como problemas de cuello y de espalda. Se van a estar estirando y van a estar queriéndose acostar. Veo que Acuario va a estar entre dos decisiones, ¿ok? Puede estar siendo a través de esto de un amor. Veo aquí la letra F y la letra E y la letra O. Aquí está saliendo que ustedes quizás no van a saber a quién elegir de estas personas. Veo el número 52 y el número 32. Marca mucho todo lo que tiene que ver que viene una persona del signo Sagitario a su vida y también otra persona del signo Capricornio. Para las personas que están casadas o casados o tienen una pareja van a estar hablando de cómo hacer algo relacionado con la economía para quizás mejorar su situación económica o algo por el estilo. Veo que esto va a ser maravilloso. Aquí está saliendo algún producto o algún cambio que usted puede estar haciendo en su vida que lo va a vender como pan caliente. Así que cualquier tipo de inspiración que ustedes tengan para mejorar su negocio, para mejorar su vida, aún sea así vender pastelitos o bizcochitos, no sé cómo le digan en su país, pero hágalo porque le va a ir súper bien. Aquí está saliendo como un dinero el cual puede estar siendo bastante como útil. Aquí veo como un dinero que usted puede estar recibiendo a través de un préstamo. Veo un dinero que usted puede estar recibiendo a través de todo lo que tiene que ver como una herencia. Aquí yo veo un dinero que ustedes van a estar recibiendo que le va a estar cambiando la vida. Está saliendo aquí el estómago de ustedes. Van a estar tomando algún tipo como de jugo natural o bebida, ¿ok? Natural que le digan para mejorar todo lo que tiene que ver su figura o su salud. Veo que se le puede estar inflamando como un poco el estómago. Aquí está saliendo un hecho curioso con un águila. Veo todo lo que tiene que ver una persona que va a estar bastante preocupada que va a estar llegando a su vida. Y marca mucho todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un sacerdote de algún tipo como de religión. Alguien que practique como una religión o que pertenezca a una organización. Aquí veo que van a estar viendo como una ceremonia en la televisión de una persona bastante importante. Se ve una persona de piel bastante clara. Que van a estar viendo ustedes en la televisión. Y van a estar viendo como algo que marque la vida. Como el mundo. Veo el número 12 también. Marca mucho todo lo que tiene que ver que la buena suerte va a estar en sus espaldas. Y eso significa que ustedes van a tener la suerte pegada a ustedes. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Por favor, debélenme el futuro para acuarios, sol, luna, ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis adorados acuarianos es que definitivamente van a estar ustedes teniendo la oportunidad de ustedes crecer mucho. Aquí yo veo como si ustedes van a estar teniendo una oportunidad de oro que va a estar siendo muy positiva. Y evidentemente que para quienes la agarren van a estar saliendo como de problemas económicos. Aquí está saliendo que sus ojos no van a estar pudiendo ver todo lo bueno que viene para ustedes. Veo también una conversación con alguien que es como de mucha confianza para ustedes. Para estar hablando como de un plan. Este plan puede ser como de poner como algún tipo de negocio o de empezar a trabajar en algo completamente como diferente. Marca mucho todo lo que tiene que ver que van a estar teniendo suerte con el 33, con el 49 y el 81 y el 50. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Marsella. Ya vamos a ver acuario, 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 sol, luna, ascendente y Venus para este periodo. Bueno, en el corte de sus cartas sale aquí que las relaciones van a estar siendo claves en este periodo. Aquí yo veo que muchas personas que ustedes lo conocen los pueden estar como ayudando a ustedes tener una mejor como situación. Si por ejemplo usted anda buscando un trabajo, evidentemente que va a saber como por alguien que lo conozca de un trabajo que estén ofertando. O vamos a suponer que usted tenga algún tipo de negocio, puede estar haciendo como promoción en todo lo que tiene que ver algo relacionado con ese negocio, con sus personas, como de su entorno. Yo veo que ustedes se van a estar enterando del fallecimiento de alguien. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar sabiendo también de un diagnóstico de una persona que no está muy bien de salud. Alrededor de ustedes puede haber alguna persona que enferma de cáncer o ustedes pueden oír que algún conocido puede estar como enfermo de cáncer. Aquí está saliendo que van a estar un poquito como preocupados por su economía. Para las personas que tienen una pareja o un conocido que tenga algún tipo de enfermedad, van a estar preocupados, pero van a estar como sabiendo resolver la situación. Al final se ve que pueden estar resolviendo con problemas de salud y marcan mucho todo lo que tiene que ver que van a estar también resolviendo como cosas económicas. Viene un antes y un después en su trabajo. Aquí está saliendo alguien que le trae como mucha alegría por medio de todo lo que tiene que ver como la prosperidad. Para las personas que están esperando parejas, le pueden estar llegando parejas que van a estar proyectándose para todo lo estable. Para las personas que tienen una pareja, su pareja también puede estar creciendo económicamente. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna, ascendente y venus. Bueno, aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con problemas. Aquí yo veo una persona que se le puede estar como enfrentando. Esta persona puede ser del elemento de aire, acuario, géminis o libra, ¿ok? Pueden estarse ustedes peleando con alguien. Tienen que tener bastante cuidado con eso. Veo que el dinero sube mucho para ustedes. Veo que muchas personas van a estar hablando como de ustedes por su buena fortuna. Incluso los veo consiguiendo un trabajo o un dinero suficiente para ustedes comprarse un carro o mudarse. Aquí está saliendo que para las personas que tienen algún tipo de esperanza de una relación estable, tienen que averiguar muy bien con quién se meten y con quién dejan entrar a su vida porque sale todo lo que tiene que ver personas traicioneras. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Ryder. Bueno, marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes definitivamente van a estar volviendo a tener su vida en sus manos luego de un estancamiento, ¿ok? Las personas que estaban queriendo hace muchísimo tiempo un trabajo, las personas que habían estado queriendo hace muchísimo tiempo mejorar su situación económica, que habían estado como trabajando para este tipo de situación, lo van a estar logrando. Veo que la vida le va a estar dando como una oportunidad para ustedes dejar atrás todo lo negativo. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con su salud, principalmente el corazón. Veo todo lo que tiene que ver que hay alguien del pasado que les hizo daño que puede volver. Y marca mucho todo lo que tiene que ver que van a estar ustedes teniendo como algún tipo de propuesta económica muy positiva. Tienen que tener bastante cuidado con una persona con malas intenciones del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. ¿Qué les puede estar trayendo a ustedes situaciones que no son como muy negativas? Perdón, que no son como muy positivas. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Acuario, 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 sol, luna, ascendente y Venus. Caminos abiertos para ustedes luego de un estancamiento. Aquí está saliendo que luego de que muchas personas lo quisieron ver caer a ustedes o le hicieron algún tipo como de trabajo de brujería para tumbarlos, definitivamente van a estar ustedes viendo cambios muy positivos. Ayuda angelical que le trae a ustedes mucha prosperidad y mucha abundancia. Oraciones que son contestadas, bendiciones y liberaciones que habían estado siendo largamente esperadas y sube todo lo que tiene que ver con su economía. Para las personas que estaban estancados y estancadas, definitivamente van a estar pudiendo conseguir trabajo o algo por el estilo. Vamos a ver, por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para acuario. Vamos a ver, paciencia, es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espero un camino más fácil. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a irte y te guiaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver ahora qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada. Piense una pregunta y la moneda le va a estar respondiendo si sí o si no. La respuesta es no. Vamos a ver ahora el día dorado. Bueno, está saliendo que va a ser el 3. Se lo van a estar sumando el 15. El día más positivo va a ser el 6. Se lo van a estar sumando el 15 también. El signo más compatible va a ser Sagitario y el menos compatible va a ser Sagitario también. Así que ya saben, a cuidarse mucho de ese signo, pero también acepten las bendiciones que vienen a través de ese signo. Los números de la suerte van a ser el 63, el 42 y el 64. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Si la lectura les gustó y les resonó, por favor suscríbanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Muchas bendiciones y gracias por quedarse hasta el final. Bye, bye. Bye, bye.